Ya muchachos, ahora vamos a comenzar la clase ya que habíamos partido solamente Aníbal y se había anotado por dos veces Aníbal, porque estamos aclarando un tema de su trabajo de título así que ya se sumó a un proyecto don Aníbal. Ahora, el día de hoy vamos a dar en primera instancia lo que vamos a hacer durante los próximos tres a cuatro semanas que va a ser el trabajo propiamente tal con un software que para algunos probablemente es conocido porque según lo que hablé en su momento con Ricardo Ciudad, me decían que había algunos de los alumnos de esta generación en su trabajo tenían el Fractal. El Fractal es un software de administración y gestión de mantenimiento, un software muy amigable en comparación con software ya más complejo como un SAP, un máximo, pero el SAP y el máximo, los costos son muy elevados para un tema de enseñanza. Tendríamos que tener como una asignatura específica que dijera software de gestión. Y por lo mismo como este es un apartado y un delta más que le entregamos a ustedes, cuando en el 2015 yo me titulé de mi magister de gestión de activos, yo quise implementar algún software para los estudiantes. En su momento partí y me conseguí de forma gratuita, solamente tuvimos que pagar una capacitación, el MP System, que todavía hay algunas instituciones que lo tienen y lo trabajan, porque posteriormente el MP System se dividió. Ahí no sé si fueron los dueños que decidieron dividirse, pero hubo algo entre ellos, entre el mismo MP System, en su planta de directorio, que hubo uno que se fue y generó este Fractal, que es muy, muy parecido al MP System. La ventaja de Fractal es que es online. El MP System tiene que tener un servidor propio, hay un candadito para cierta cantidad de usuarios. Aquí obviamente también hay una cierta cantidad de usuarios, yo a usted le voy a dar una cuenta, un usuario con una clave, se va a registrar, pero esto solamente en base al concepto de que esto va a ser para uso académico. Y eso quiero dejarlo muy claro porque nosotros con Fractal también llegamos a ese acuerdo, en donde usted no puede después utilizarlo como empresa, es más, yo hago una limpieza de todos los datos una vez al año, cada dos años, hago la limpieza y borro a todo, porque, insisto, no es un software para que usted en la empresa diga, oh, lo vamos a empezar a utilizar ya que tengo esta cuenta y puedo crear yo cosas acá. No. Ahora, si es por un trabajo de título, y usted quiere entregar un trabajo de título, ya con un énfasis en entregar un producto un poco más estandarizado, porque eso es la idea de un trabajo de título, que usted entregue un plan de mantenimiento, por ejemplo, pero con actividad estandarizada, y de estandarizarlo de esta manera es muy factible, es muy bueno. Es más, mire, me voy a adelantar porque a esto vamos a llegar, que usted genera un plan de tareas, por ejemplo, yo aquí le voy a explicar después cómo se hace bien esto, aquí hay algunos alumnos que empiezan a redactar cosas que no están bien acá, y por lo mismo yo tengo que ir haciendo, ir borrando, porque obviamente está para ir aprendiendo. Déjame admitir a un compañero ahí. Entonces, aquí nosotros podemos ver diversas actividades de mantenimiento, por ejemplo, alguien me está hablando. Ya, no se preocupe, don Ignacio, si lo vota y se vuelve a conectar, no importa, lo seguimos aceptando, así que no se preocupe, se entiende. Veo un mantenimiento acá, un compresor. Entonces, en este plan de mantenimiento del compresor, yo aquí me puedo ir, me voy a ir a opciones, me voy a imprimir, y quiero ver cómo entregaría entonces una ficha de plan de mantenimiento, que yo lo podría subir después a mi trabajo de título. Entonces, va a haber una parte en el trabajo de título que usted va a tener que entregar el procedimiento. Y aquí está clarito. Entonces, aquí uno va a decir, ah, mire, esta actividad es la purga de aire, usted va a indicar el procedimiento. Justamente este ejemplo, no hay esa evidencia, y por lo mismo tenemos que generar todo ese paso a paso. Yo se los voy a ir explicando para ver cómo se debería desarrollar un plan de mantenimiento usando el fractal. Aquí uno va a ir designando las tareas, va a ir entregando los insumos para las tareas, el procedimiento, por ejemplo, aquí dice el procedimiento de apagar el sistema solar fotovoltaico, desconectar los inversores, después ingresa el arreglo fotovoltaico, obliga acceso, y aquí tú vas dando la opción de que el mantenedor te vaya indicando si lo hizo o no lo hizo o no aplica. Ahí luego limpiar los paneles solares, en seco o con agua, verificar la limpieza de los paneles instalados, inspeccionar, y en definitiva, cuando se empiezan a generar estas órdenes de trabajo, porque solamente la ficha como saldría una orden de trabajo, yo igual acá en el mismo fractal yo puedo levantar la orden de trabajo, yo puedo llevar el control de la orden de trabajo, aquí yo voy indicando cuánta hora tiene que parar el equipo, cuánto va a durar esta actividad, porque yo voy involucrando recursos, y los recursos están acá, por ejemplo, hay que ir con una cotona, una arnée, antiparra, algunas cosas lo voy a tener que, van a ser herramientas, y otras van a ser insumos repuestos, el repuesto yo lo voy a sacar de bodega, pero después no lo tengo que entregar, en cambio una herramienta yo voy a sacarlo de bodega, pero después tengo que devolver ese repuesto, esa herramienta, entonces el fractal me dice, ¿usted qué está pidiendo acá? ¿Una herramienta o un repuesto? Si un repuesto, yo le voy a entregar un vale, pero si una herramienta, yo le voy a entregar un vale, usted me va a pedir esto, después lo tiene que entregar, y voy llevando el control, también cuando saco un insumo, el mismo fractal dice, oye aquí hay un componente menos, un ítem menos de este repuesto, por ende voy a dar el aviso, de que de los 10 que teníamos, ahora tenemos 9, después teníamos 9, pasamos a 8, y cuando lleguemos a 5, el fractal va a dar el aviso, y tengo que hacer el pedido, porque si yo no pido, hoy día, este ítem, este repuesto, probablemente en el tiempo, que se demora en que, cuando levanto el teléfono, y pido un repuesto, se demoran un mes, probablemente si yo no llamo, cuando me queden 5, y si no llamo, cuando me quedan 2, en 2 semanas, probablemente voy a quedar sin repuesto, y significa que ese equipo, va a estar detenido, ¿por qué? porque recién, el encargado, de la bodega, llamó ayer, para avisar, que estamos quedando sin repuesto, y el repuesto, se demora un mes, o sea voy a tener un equipo, votado por un mes, o quizás voy a tener un equipo, en donde tuve que ir, al deshuesadero, a buscar algún, repuesto por ahí, desvistiendo un santo, para vestir a otro, cosa que no es sana, obviamente, entonces ahí, nosotros nos preocupamos, de que el mismo fractal, me lleva a esa condición, me lleva a ese control, alguien me había levantado la mano, después la bajó, y lo va a dar, Bastián, consulta, esta orden de trabajo, que usted está presentando, ¿es dinámica? Totalmente, totalmente, ahí va cliqueando, si se cumplió, no se cumplió, no aplica, exactamente, y lo bueno que también, mira aquí, me voy a las órdenes de trabajo, aquí recuerden que, yo acá llevo, un ejemplo, y todo esto que están acá, como órdenes de trabajo, estas 73, que están en proceso, fueron la que, lo que crearon, unos compañeros de ustedes, de otra carrera, ¿ya? o de otra, de otra sede, ¿ya? de otra modalidad, en donde, esto fue el año pasado, por ejemplo, el 2020, ¿ya? ahí levantó, esta actividad, don Brian, ¿ya? y en este momento, está en proceso recién, ¿ya? hay algunas que están, en revisión, ¿ya? aquí dice, ya, eh, tengo recibido, ¿ya? aquí están finalizadas, pero ojo, aquí yo puedo ver, esta orden de trabajo, y tal como era su pregunta, yo puedo decirle, que, voy a checarme acá, yo puedo ir indicando, que esto se va, eh, se terminó, ¿ya? que, el porcentaje avance, ya está al 100%, yo la voy revisando, entonces acá, por ejemplo, ¿ya? usted puede decir también, que la va a cancelar, ¿ya? usted la puede editar, y decir, eh, vamos a, a, a agregarle una firma, la vamos a compartir, se la voy a enviar, a alguien, a su, a su teléfono, ¿ya? eh, voy a terminar realizando, esta tarea, ¿ya? voy a decir que esta tarea, se realizó el día de ayer, demoró tanto, ¿ya? eh, habíamos dicho que, demoraba, promedio tres horas, pero, algo pasó, y, y demoramos cinco horas, bueno, decimos que demoramos cinco horas, usted puede poner una notita aquí, que pasó algo, ¿ya? y lo va pasando al siguiente, al siguiente, así se vería, por ejemplo, eh, lo que el trabajador en su celular, si lo utilizara, ¿ya? eh, dijera ya, verificar el repuesto, y a lo mejor usted tiene dos opciones, la empresa tiene dos opciones, de pasarle el papel, y que vaya con el papel, o utilizar tecnología, y que vaya con el celular, hay sus pros y sus contras, y eso lo va a analizar cada empresa, ¿ya? de que tú le pases un celular, para que haga las actividades, eh, este trabajador, trae su riesgo, ¿ya? eh, porque se podría accidentar, porque está preocupado, no sé, porque chatear, a lo mejor, la empresa, desconecta todo ese, ese sistema de chat, y esas cosas, o la empresa dice, no, yo tengo confianza en mis trabajadores, y ellos se les dice esto, y no lo van a hacer, ¿ya? O, tengo cero confianza con mis trabajadores, entonces le voy a pasar una hoja de papel, esto lo van a ir llenando, y después se lo va a pasar al digitalizador, y el digitalizador va a ir notando aquí, que sí, que lo hizo, ¿ya? que aprobó, ¿ya? que, que, ah, esto no lo hizo, esto sí, ¿ya? sí, 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 ese no, ese sí, ¿ya? que hizo, bla, 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 y siguieron, ¿ya? falló el activo, y vamos a decir, no, ¿ya? y finalizamos, ¿ya? y ahí se realizó la tarea, exitosamente, se cumplió el 100% de avance, ¿ya? y guardo, ¿ya? 100% de avance, de avance, sí, desea moverla ahora, a, a una revisión, porque ahora, ya la cumplimos, le digo que sí, ¿ya? actualizar la lectura, aquí me está pidiendo que actualice alguna lectura, ¿ya? que no se ha hecho hace tiempo, vamos a darle un valor, ¿ya? eh, solamente para cumplir este, este indicador, ¿ya? solamente como ejemplo, porque ahí también tengo que explicarle qué es, la verificación, ¿ya? porque muchos equipos, la actividad de mantenimiento, no van a estar enfocadas, por fechas, ¿ya? porque van a haber actividades que usted dice, no, mire, esta actividad hay que hacerla todos los días, no, esta actividad hay que hacerla una vez a la semana, esta actividad se hace una vez al año, y se hacen todos los primeros de mayo, ¿ya? pero hay otras que usted va a decir, esta actividad se hace cada cien, cien horas, esta se hace cada cinco mil kilómetros, ¿ya? esta otra actividad se hace cuando el equipo falla, ¿ya? entonces va a depender aquí, en este caso, cuando tengo un automóvil, por ejemplo, voy a hacer un plan de mantenimiento del automóvil, probablemente nosotros lo vamos a poner por kilometraje, ¿ya? o si es un equipo de alto tonelaje, lo vamos a poner por hora, y ahí nosotros tendríamos que instruir, de que se vaya analizando, y que alguien vaya entregando la información, de esas horas, al sistema, porque el sistema no va a decir, ah, este camión tiene 500 horas, no, pues tengo que informarle, ojo, que Tracta le ha implementado tecnología con GPS, en donde está conectado el horómetro, y va entregando, pero eso obviamente no lo tenemos acá, ¿ya? porque no están las condiciones, si este es un curso, que yo le explico este software, usted lo puede usar, pero obviamente, el software es más potente, de lo que nosotros vamos a ver acá, ¿ya? Por ejemplo, comento que, el año antes pasado, ¿ya? yo generé, en una empresa de, de buses, ¿ya? acá, acá de la región, la, la empresa CBU, ¿ya? yo me llevé como a 10 alumnos de ingeniería, en mantenimiento, ¿ya? del diurno, ¿ya? y, y desarrollamos, 10 trabajos de títulos diferentes, y 5 de ellos, fue utilizando el software, porque justamente, la empresa CBU, había comprado este software, por eso yo llegué con ellos, y empezamos a hablar, y generamos todo este trabajo, ¿ya? entonces, eh, Bastián, como usted me preguntaba, esa, esa tarea, y ahora pasó a una revisión, y nuevamente, yo le puedo dar el pase, a que ya se finalizó, ¿ya? ¿estamos ok? ¿estamos ok? ¿estamos ok? establecer como tarea, no realizada, o modificar algunos datos, ahí, nosotros, somos los dueños, de hacer pasar, ya, a una tarea finalizada, o no, ¿ya? hay tareas finalizadas, que no se, cumplieron, este tiene, cero por ciento de avance, en cambio, este tiene, cien por ciento de avance, o sea, se terminó, en muchas que se cancelaron, también, se va registrando, ¿ya? se va registrando, si, la OT se hizo, se cumplió el cien por ciento, o algunas quedaron al cincuenta por ciento, otras se cancelaron, y tengo que ver aquí, cuál fue la condición, y la nota que me dejó ahí, don Nicolás, ¿ya? ¿por qué se canceló? ¿ya? aquí puedo ir, eh, la nota, uso como ejemplo nomás, FDA, pero aquí yo puedo poner, no se realizó la actividad, porque el equipo no se encontraba, bla, bla, bla. Don Bastián. Y lo otro que le hago, solo trabajamos, órdenes de trabajo, todo de nuevo, porque se te escuchó como en los últimos, tres segundos cortados, solo órdenes de trabajo, puedo establecer órdenes de compra, bodega, inventario, pedido, acá, acá, usted se va a los almacenes, ¿ya? Y en el almacén, primero, primero, lo primero, lo primero, que es lo que vamos a hacer, primero vamos a generar, como trabajo, la ubicación física, ¿ya? Aquí todos ustedes, como grupo, porque vamos a trabajar en grupo acá, van a caer en el departamento de mecánica, que es obviamente el inicio, ¿ya? Yo lo voy a ver desde acá, ¿ya? Pero yo voy al departamento de mecánica, y veo las diferentes carreras, la ingeniería de ejecución mecánica, el técnico en mantenimiento, memorista, aquí yo pongo todos mis memoristas, los voy dejando ahí, ¿ya? No solamente los míos, si hay algún alumno de otro colega, ya que lo esté guiando a otro colega, pero quiere igual utilizar el software, para generar los planes de mantenimiento, yo obviamente le voy a dar igual el acceso, yo solamente le pido, tres informaciones, nombre completo, root y la empresa, ah, y el correo, porque te va a llegar un correo, en donde tú tienes que generar, este usuario, en donde usted va a generar el usuario, y una clave, ¿ya? Entonces, todos van a tener, un usuario y una clave diferente, ¿ya? Por ejemplo, el día de hoy, ¿ya? Que son más o menos, ah, son once, ¿ya? Tenemos once conectados el día de hoy, ¿ya? Cada uno de los once, ¿ya? Van a, disculpe, ¿ya? Los once van a tener un usuario, y una clave diferente, pero por ejemplo, don Bastián, y don Vicente, y don Felipe, ¿ya? Son del grupo A, ellos, van a trabajar en la misma base de datos, pero con usuarios diferentes, ¿ya? van a hacer la diferencia, uno es el usuario, que es un usuario personal, único, con mi clave, ¿ya? Y, lo otro es la base de datos, la base de datos va a ser del grupo A, y esa base de datos del grupo A, por ejemplo, yo me voy a ir acá, donde está Ingeniería de Mantenimiento Industrial, Ingeniería de Mantenimiento Industrial Residencial, Ingeniería de Mantenimiento Industrial Vespertino, y yo podría generar un nuevo, un nuevo grupo, que se llamaría Ingeniería de Mantenimiento Industrial, y ahí, si veo, digo, mira, estos son los que tengo, los grupos que tengo el año 2021, de los de uno, ¿ya? y hoy día voy a generar acá un nuevo subgrupo, ¿ya? que va a ser año, año 2021, Vespertino, Campus San Joaquín, ¿ya? verifico que sí estoy en Ingeniería de Mantenimiento, porque está en la raíz, ¿ya? y grabo, puedo dar información, si quiero, si puedo, me puedo ubicar donde estoy, ¿ya? por defecto, te lleva, partes en, en Ecuador, ¿ya? obviamente, tú te puedes ir, ¿ya? en donde estamos, ¿ya? aquí, Santiago, ¿ya? y ahí usted puede ubicar su grupo, después usted puede hacer lo mismo, por los integrantes que van a estar, ¿ya? vamos a decir que estamos aquí en, en Kilicura, puedo poner las coordenadas, la latitud, ¿ya? y, guardar, puedo, puedo ir generando una fotografía, por ejemplo, del logotipo de la empresa, etcétera, ¿ya? puedo indicar que si hay algún repuesto que están asociados a este, a esta ubicación, ¿ya? entonces aquí ahí está por ejemplo yo ya hice este trabajo con los diurnos yo voy a los diurnos tengo el grupo A, B y C entonces una vez que tengamos ya los grupos establecidos de ustedes entonces aquí yo voy subiendo el grupo A al grupo B, al grupo C y al grupo D que van a haber cuatro grupos a todos reventar en este curso después me voy a equipo y en el equipo yo empiezo a subir A, ojo antes de eso después usted en el grupo A usted no va a ver todo esto en ningún momento usted va a ver todo esto ¿por qué? porque usted su raíz va recién partir en el grupo A entonces usted va a decir ya yo soy del grupo A, hacia arriba no sé lo que hay pero sí voy a establecer lo que hay abajo que es la ubicación física por ejemplo vamos a copiar alguien de acá de alguno de los chiquillos que ha trabajado anteriormente acá veamos productos torres aquí en productos torres aquí subieron estacionamientos baños área bastidores área máquina papel área acabado final y después yo veo el área acabado final y subió sección de acabado grueso sección de acabado fino si me voy a otro a otro curso vamos a los memoristas me voy a los memoristas veo aquí el taller mecánico no METSO con camino internacional aquí hizo la descripción aquí puso todas las partes sala de granallado este fue un alumno mío que desarrolló su trabajo de título en un plan de mantenimiento justamente a la sala de granallado a la máquina de granallado y ahí subió todo ahí están los talleres de corte subió uno a uno pero ¿por qué tengo que subirlo? porque en su empresa por ejemplo después usted va a subir equipo y va a subir bomba bomba centrífuga y usted va a decir profe yo tengo en mi planta son ocho bombas centrífugas que vale la pena subirlas porque son bastante grandes pero tengo el problema que son las ocho igual pero yo voy a decir oye pero tú tienes que ubicarla cada bomba es diferente porque cuando tú le vas a pedir al viejito que vaya a hacer el plan de mantenimiento tienes que decirle si esa bomba es la que está en la zona en el área de turbina o en la bomba que está en la sección de 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 transferencia de combustible o o está en la parte de de llenado de estanque a qué bomba hacemos referencia entonces acá cualquier elemento por ejemplo voy a elegir este tractocamión más doble clic lo primero que me entrega un código QR que eso como pegatina yo se la podría pegar al equipo y después con el celular yo voy y veo digo ah mira este equipo en dos semanas más ya tiene un plan de mantenimiento porque van a estar cargados sus planes de mantenimiento solamente con esto aquí me va a entregar toda esa información ya me va a entregar información financiera también si es que lo deseo ya aquí hay una fotito ya me me pide cierta información que obviamente no es obligatorio subirla toda pero mientras mayor información nosotros subamos mucho mejor el modelo el grupo tipo algún código interno algún tipo de clasificación quién es el proveedor del equipo ¿por qué? porque nosotros también podemos subir proveedores acá en tercero donde está tercero yo puedo subir proveedores y lo voy a ir teniendo anexado de inmediato a los proveedores ¿dónde está ubicado esto? dice que está en el departamento de mecánica esto lo subió un alumno de técnico en mantenimiento industrial que se hizo cargo del transporte tapia y lo ubicó en el estacionamiento ahí está este activo este activo se encuentra entonces en el estacionamiento de los transportes tapia de aquí para allá usted no lo va a ver usted va a ver de aquí hacia allá porque eso es lo que va a levantar yo lo voy a ver porque como soy el el administrador ¿ya? de este software acá de este software que utilizamos en el departamento como administrador yo veo todo ¿ya? entonces cuando yo voy a tener que evaluar su trabajo yo tengo que tener permiso para entrar a cada uno de ustedes ¿ya? y así veo cómo lo fueron haciendo ¿no? aquí horas de uso promedio diario usted va a decir no profe en mi caso son 12 horas no más yo no puedo hacer el cambio ahora porque no he editado tengo que apretar editar si apreto editar yo ya puedo hacer cambio ¿ya? ahí puedo poner la fecha que se compró ¿ya? vamos a decir que este equipo se compró el año 2018 en septiembre y el 18 de septiembre más encima ¿ya? le ponemos fecha el 18 de septiembre ¿ya? busco si tengo los proveedores a lo mejor usted profe sabe que aquí yo busco y busco no está el proveedor así que voy a tener que subir ahí yo me lo que hice fue bloquear eso para que ustedes no subieran proveedor porque algunos alumnos subían cosas no por atentar contra el curso en el software sino porque no entendían y algunos se ponían a jugar pero está bien yo les decía ya jueguen si no hay problema es la idea que vayan jugando para ir conociendo el software ¿ya? me voy a restringir si tienen ganas de jugar y conocerlo ¿ya? que jueguen nomás algún desastre dejaron en algún momento pero yo lo iba y lo arreglaba ¿ya? aquí están algunos campos personalizados que podrían subir un tema financiero dígame por ejemplo en el caso de los proveedores que ahí usted tiene unos hijos entonces ¿no puede agregar otro? sí yo puedo agregar otro por ejemplo una maestranza X exactamente yo me voy acá a tercero ¿ya? y voy a agregar a algún otro proveedor desde acá déjeme sacar esto desde aquí aquí voy agregando nuevos proveedores ahí está Lisi Tomatsu pero obviamente su su proveedor de su empresa en este momento no está por ende ahí me va a decir el día que estemos trabajando en esto voy a decir profe podría subir este proveedor yo te voy a pedir cierta información y la subimos y después ya usted va a seleccionarlo nomás entonces acá asociado a los centros de costo también voy a tener que elegir algún centro de costo profe no está mi centro de costo bueno agregamos un nuevo centro de costo el presupuesto le podemos poner algún nombre si un presupuesto septiembre dos mil tantos si es enero si es mensual si es anual dos mil uno dos mil veintiuno dos mil veinte ahí usted podría el costo de la compra el valor de sustitución el porcentaje hay harta información que aquí nosotros los terceros relacionados qué significa estos terceros relacionados usted a lo mejor no hace no se encarga del plan de mantenimiento de su equipo sino que los sub contrata externaliza esa actividad entonces esa empresa que le presta servicio de mantenimiento usted podría agregarlo acá agregamos y agregamos una empresa que va a hacerse cargo de esta actividad de mantenimiento lo agregamos y lo guardamos repuesto por ejemplo este equipo tiene que tener un repuesto específico un insumo específico y datos adjuntos a lo mejor alguien me puede decir profe en los datos me gustaría guardar me gustaría guardar el manual porque ese manual se pasa perdiendo entonces lo que vamos a hacer lo vamos a escanear y lo vamos a subir perfecto el software te lo va a guardar y lo va a mantener y así no tenemos el problema de que con los años desaparezca ese manual y después tú preguntas por el manual y esa cuestión se ocupó cuando aquí le salió campeón de la Copa América y ahí lo usamos para hacer el asado ahí terminó el pobre manual pero aquí por lo menos ya lo tenemos lo tenemos guardado y esto obviamente cumple también con todo lo que está asociado la la ISO 55001 la ISO 55001 te pide que toda la información esté documentada no te dice que esté documentada de forma física te da la opción de que esté física o digital entonces cuando usted entre al fractal se va a dar cuenta que le entrega mucha información propaganda publicidad y se hace muy 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 cargo de de que este este trabajo asociado al uso de este software va linkeado con el con la ISO 55001 que probablemente la analizaron o la vieron o le hablaron el año basado en gestión de activos y probablemente escucharon la ISO 55001 y aquí está todo lo que es la gestión documental gestión documental muy importante hay normas o sea la gestión documental por otro lado nos vamos a la herramienta en la herramienta yo también puedo subir antes de eso para que se vea vamos a cerrar es decir como se sube como puedo subir un nuevo equipo bueno usted entre equipo y donde dice agregar va a agregar y ahí te pide toda la información nombre del activo el fabricante un modelo algún código prioridad dónde está ubicado lo mismo que vimos anteriormente que ya estaba listo aquí usted lo va a empezar a plantear le sube la fotito de ser necesario y le va a entregar este código QR que ya es propio del equipo que usted va a levantar aquí entonces así se sube un equipo por ejemplo a ver veamos yo también puedo ver esto como como una impresión porque a lo mejor alguien dice profe y esta parte yo también lo puedo subir al flag si por aquí tú puedes subir los equipos que tiene mediante un detalle como este el detalle es básico general aquí yo seleccioné dos equipos por ende me están saliendo dos equipos y esto y esto lo puede hacer conversar entonces totalmente con su trabajo de título la herramienta lo mismo profe ¿cómo se agrega una herramienta? ¿se van a agregar? ¿se van a agregar? pongo el nombre de la herramienta si es que tiene un número de parte conozco el fabricante algún otro dato que quiero tener yo como empresa que yo los pongo aquí más abiertos pero a lo mejor alguien me puede decir profe nosotros lo ordenamos por bodega el otro lo ordeno por colores otro lo ordeno por precios no sé ahí es libertad entonces en su desarrollo de su escrito ahí usted puede indicar cómo organiza la bodega y cuál es el significado del otro uno el otro dos etcétera y aquí lo mismo puedo limitar que este esta herramienta esté dentro de una bodega que usted tiene en su empresa entonces aquí yo voy a ir a buscar aquí tengo la bodega y aquí tengo n bodega porque yo como administrador tengo todas las bodegas que han subido todos sus compañeros en el último año y cada una de estas yo me puedo ir a ver dónde realmente están aunque algunas me dan direcciones pero aquí yo veo lo más importante él lo subió este fue el grupo del huerto este fue el grupo de los que trabajaron con los rectificadores este grupo de tricolor yo los tengo asociados ahí a cada uno de los grupos que yo hago en cada asignatura y aquí lo mismo también puedo ir subiendo para el almacén porque el almacén me va a llevar el centro tanto de costo y también me va a llevar la cantidad de componentes de ítems que tengo de esta herramienta o también de repuestos si aquí tengo herramientas acá tengo repuestos herramientas herramientas son elementos que voy a sacar de bodega y después las tengo que entregar y repuestos y suministros son elementos que yo voy a sacar de bodega y después no necesariamente tienen que volver y ahí obviamente voy haciendo aquí en repuestos solamente los voy a subir como herramienta como información propia del herramienta del repuesto acá en almacén voy a hacer el tema de los vales cuando sacamos uno cuando entregamos uno cuando nos devuelven uno cuando se van acabando cuando hay que hacer el llamado para comprar etcétera y ojo ya no quería esto pero ya SS yo lo imprimo lo imprimo y y lo mismo me pueden entregar la foto de la herramienta información básica aquí estos muchachos subieron muy poca información porque están recién jugando porque esto lo hicieron en 2021 así que están recién partiendo estos fueron los muchachos que les di hoy día una cuenta hoy día les di una cuenta a un grupo y ya está yo les dije empiecen a jugar para conocer el equipo pero lo otro mire si yo me voy acá a este equipo también me entrega un código QR y tengo un trabajo de título de unos alumnos técnicos que iban a implementar las 5S en una empresa que era una empresa de de Ripio de acá de la quinta región y ellos en la bodega la ordenaron y fueron pegando pegatinas asociadas a que este iban poniendo código QR porque era un desorden en la bodega y y se preocuparon de un estante que era bastante grande y y lo organizaron implementando las 5S con el orden con la señal ética con todo lo que eh el clasificar el limpiar el organizar todo lo que te pide las 5S ¿ya? ese por el lado de los repuestos y suministros ¿ya? eh posteriormente también hay información digital ¿ya? que nosotros podemos subir ¿ya? asociado a elementos que son propios de la gestión documental ¿ya? lo mismo se va generando esta esta parte digital también tenemos mapas muy interesantes los mapas en donde eh yo puedo generar una especie de ruta ¿ya? de ruta ¿no? aquí aquí ellos están sacando la foto de la división pero aquí en esta en esta cosa más de de buscar un mapa lo que podríamos hacer y lo que se hace acá se pone un layout de la planta por ejemplo voy a agregar ¿ya? eh selecciono la foto y la foto va a ser el layout de mi empresa y en el layout de la empresa yo voy a ir poniendo algunos marcadores y me va a llevar cuando yo abra esta parte me va a decir mira pincha ese marcador pincha el marcador y me va a llevar directamente al equipo y ahí me va a decir mira este equipo tiene cierta actividad de mantenimiento que están atrasadas tiene un backlog por ahí bien grande eh te permite jugar con eso te permite ir poniendo marcadores te permite eh llevarte desde aquí directamente al equipo hacer rutas de infección hacer rutas de lubricación acá 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 tenemos el recurso humano yo voy subiendo el recurso humano le voy indicando qué pega va a ser este viejito si va a ser el lubricador si va a ser el soldador si va a ser el eléctrico si el mecánico ya con cierta información de su rut ya eh también obviamente eh podemos entregar información del valor hora eh el horario laboral que tiene teléfono eh donde trabaja este individuo este trabaja acá en el de Viña eh disculpe era ella Almendra que una alumna de está en el último año de la ingeniería de ejecución ya de de ejecución del proceso de mantenimiento industrial ya la carrera que se cambió esta que están ustedes que también tenía una asignatura de gestión y yo lo hice en este trabajo como hace dos años atrás ¿ya? subí al grupo de Almendra al Fractal ¿ya? eh y se va manteniendo ahí pues todos todos trabajan acá se van dando un cargo a lo mejor usted me dice profe pero yo puedo subir a mis trabajadores claro que sí usted puede subir a sus trabajadores ¿ya? aquí están los terceros los que hablábamos todas las empresas que van a prestar servicios tantos como proveedores o empresas externas aquí están los almacenes y voy a levantar un almacén para poder ir trabajando con este tema de las órdenes de compra de los movimientos ¿ya? y aquí me va a servir para poder hacer ese movimiento de un equipo específico ¿ya? aquí están las tareas en las tareas voy a tener los planes de tareas aquí voy a levantar un plan de tareas por ejemplo ¿ya? le voy a dar un nombre en primer lugar ejemplo ¿no? ese ese ejemplo en nuestro caso va a ser el nombre de un equipo que seleccionamos mediante Jack Nive mediante la matriz de riesgo para saber cuál era el equipo más crítico y por ende cuál me voy a hacer cargo yo en mi plan de mantenimiento para mi trabajo de título ¿ya? por ejemplo alguien dijo no profe el mío el chancador chancador ¿ya? no profe el mío el MTU el no el mío son los motores de tracción no el mío etcétera porque alguien me puede decir profe hacerme cargo del equipo es mucho y yo me voy a hacer cargo de un sistema del sistema de lubricación del equipo tanto ¿ya? para no generar e incorporar más cositas acá me voy a tomar de este y lo voy a editar ¿ya? entonces a esto va a llegar usted ¿ya? va a llegar a esto en donde vamos a llamar que va a ser el plan de mantenimiento de la fresadora ¿ya? lo puedo ubicar ¿ya? puedo ubicar esa fresadora que alguien cuando levantó esto no lo ubicó ¿ya? yo podría ubicarlo como no independiente de eso después yo igual voy a activar la vinculación de los equipos que van a tener este plan de tarea entonces ¿cómo partimos? vamos a agregar agrego acá y esta es la ventanita que voy a ir levantando para ir subiendo actividades de mantenimiento aquí están los nombres de las actividades ¿ya? y por ejemplo la fresadora hay que limpiarla ¿ya? entonces profe no ponga limpiarla ponga limpieza ¿ya? ese va a ser un nombre que va a tener esta esta actividad de mantenimiento que es limpieza tipo de tarea totalmente preventiva ¿ya? una preventiva puede poner clasificación va a decir que este es de nivel 1 ¿ya? porque una simple limpieza ¿ya? ¿eh? que dijimos que era este equipo ah es una máquina una fresadora debería estar como máquina metalmecánica eh máquina eléctrica equipo de bombeo tanque ya no está entonces yo me voy acá y genero un nuevo le pongo acá máquina herramienta ¿ya? y lo guardo y ahora la busco ahí está máquina herramienta y la selecciono ahí quedó ¿ya? la prioridad de limpieza ojo que aquí todos quieren poner muy alta sus tareas ¿no? pues esta es baja ¿ya? duración estimada 10 minutos no 15 minutos que es una limpieza ya más profunda ¿ya? entonces alguien me puede decir profe entonces si es profunda eh y nosotros tenemos una una actividad de limpieza diaria otra semanal eh pongamos entonces que esta va a ser una limpieza sema semanal ¿ya? y profe no no dura dura 20 minutos bueno y luego de preguntarse ¿tiene que detener el equipo? y usted me dice sí porque puede traer riesgo no detenerla pero ojo que van a haber otras actividades que no tengo que detener el equipo ¿y por qué es bueno dejar esto? porque además nosotros podemos llevar indicadores de mantenimiento ¿ya? que lo vamos a ver más abajito después de calendario presupuesto que está acá yo lo hago la conexión de inmediato cuando activo un plan de mantenimiento a un equipo de inmediato me dice oye este equipo no está operativo entonces esta detención por 20 minutos te va a afectar en tu disponibilidad operativa no en tu disponibilidad en tu disponibilidad operativa ¿ya? y acá como es semanal ¿cuándo se tiene que hacer? y en esta parte verde dice agregar activador bueno me da tres opciones las que hablaba adelante puede ser por lectura y si es por lectura está asociado a una lectura de horómetro del kilometraje ahí vamos a vernos por evento oye esto cada vez que hay un cambio de turno se hace oye cada vez que hay un apagón se hace esta actividad cada vez que llueve se tiene que hacer esta actividad cada vez que hay una falla se hace esta actividad y lo otro por fecha que es la que voy a usar acá porque como es una limpieza semanal me voy a fecha hacer una vez entonces a la semana repetir por siempre ¿ya? y lo dejamos como una programación fija ojo que también pude haberle puesto por y le digo que esto se hace las próximas seis semanas y después no se le hace más son opciones que le da alguien me puede decir profe y se puede cambiar si se va aquí y lo cambia ya no es por siempre sino que es por por tantas veces ¿ya? pero no dejé por la porción ojo que al subir esta tarea ¿ya? al subir esta tarea ya me va a estar avisando que esta tarea está retrasada entonces me voy a ir a un calendario que hay acá y me va a entregar todas las todos los backlogs que tengo tengo muchas tareas no realizadas ¿no? y obviamente es así acá porque los alumnos suben tareas y después no todos siguen con el software unos se titulan y hasta ahí llegamos ¿no? y es claro si tampoco voy a estar posicionando para que suban algo y que están inventando luego nos vamos a la subtarea y en la subtarea levantamos los procedimientos de esa limpieza ¿ya? y aquí me voy a ir agregando la subtarea ¿ya? que un tipo por ejemplo un sí o un no para que el trabajador cuando lo revise en el celular él tenga que tener la opción de clicar sí o no ¿ya? por ejemplo des energizar el equipo ¿ya? guardo ¿ya? segunda tarea ¿ya? también sí o no ¿ya? bloquear el equipo ¿ya? vamos a poner una tarea de de localización de GPS no me sirve porque esto es para cuando se implementen el GPS en su equipo sobre todo para flotas ¿ya? un número aquí el viejito me tiene que entregar un número entonces yo le tengo que pedir algo ¿eh? no sé ¿por qué? mi pedir la hol 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 no sé cómo se hará porque es una cuestión inventada que no se hace pero y aparte que el profe si es de limpieza siempre estamos haciendo ejemplos después le vamos a pedir que me entregue otro número mida temperatura de rodamiento posteriormente me da otra opción me da la lectura de un medidor por ejemplo yo voy a tener una actividad diaria que voy a mandar a uno de los ayudantes en los cargos que están dentro del quehacer de la empresa, de todos los perfiles que tiene la empresa, el ayudante lo que va a hacer al final del día es ir a anotar cuál es el kilometraje de cada equipo o el horómetro de cada equipo y lo va a ir subiendo no lo voy a anotar porque no aquí usted quiere que el viejito le entregue una observación de algo entonces verifique estado de correas de esta ofrezadora y así lo diría el individuo si es que lo va a llevar al software o lo va a llevar al disculpe si lo va a llevar al celular o en una hoja aquí le va a decir mire usted tiene que ir haciendo todo este paso a paso desenergizar el equipo ya lo hice aprieto sí bloqueo el equipo no, todavía no voy, lo bloqueo sí mido la holgura fue a medir la holgura mide la temperatura también beneficia estado de correas pero ahí te puede decir jefe sabe que le hice caso y fui a hacer lo que usted me mandó pero tuve que darme como tres vueltas o si en la orden de trabajo usted me decía que midiera la holgura no me dijo con qué que midiera la temperatura no decía nada en la orden de trabajo entonces aquí en recurso en recurso usted va a subir la otra parte importante que es por ejemplo si voy a pedirle que mida ya la temperatura a ver si hay un kilómetro aquí aquí tengo un kilómetro y lo selecciono ahí tiene un kilómetro profe tenía que medir la la tensión tensiómetro tensiómetro digital profe disculpe entonces el software no solamente da la tarea da el paso a paso sino que también da los instrumentos entonces uno así así puede tener control de la de los instrumentos a usar y también de lo del material a usar totalmente que así te saldría cuánto sale tu plan de mantenimiento anual porque yo le voy a subir aquí cuál es el costo por ejemplo del pirómetro ya le voy a decir que son 200 pesos por hora ya que lo también por ejemplo en el caso de los repuestos no sé el rodamiento el rodamiento x el software si faltara ese rodamiento el software arrojaría y lo avisaría con anticipación para que el día que se haga el mantenimiento el rodamiento esté exactamente aquí no aquí todavía no me lo va a decir porque aquí yo estoy cargando después cuando ya empecemos a generar esta orden de trabajo ya tú le vas a enviar esta orden de trabajo al viejito va a ir a cambiar el rodamiento imagínate que tú tenías cinco rodamientos en bodega ya aparece el cinco de agosto y aparece la tarea que él tiene que ir a cambiar ese rodamiento va bueno se cambió al otro día la máquina cinco que también tiene el rodamiento justo le tocó el cambio de rodamiento partió para allá y lleva esta orden de trabajo la lleva al pañol el pañolero va a ir al mismo software pero él tiene la opción de solamente meterse ahí en el almacén y va a decir ah le estoy entregando este rodamiento tanto a tal personaje y se lo entrega y ahí el software va a decir ojo que tengo tres entonces ahí nosotros le vamos a poner una alarma que cuando llegue a dos del aviso para que el día de mañana ya vayan a comprar veinte rodamientos más para tener un stock pero eso usted también lo tiene que ir alimentando el software usted alimenta esa información tiene que tener control del inventario con con otra persona que vaya anotando la baja del repuesto no es automático no es automático es automático porque cuando usted va a generar la orden de trabajo este viejito va a ir al pañol y el pañolero también va a tener este software y el software va a decir aquí le di este rodamiento a tal viejito lo que el software no sabe no sabe cuándo tiene un nivel de rodamiento crítico cuál es la cantidad crítica de rodamiento que tiene entonces tú le vas a tener que decir mira que cuando llegues a tres da el aviso para yo salir a comprar ¿sí? perfecto aquí usted también puede sumar al recurso humano usted puede decir mira aquí yo necesito para esta actividad el técnico y ahí ya viene con una con un valor porque yo no voy a ocupar a este técnico toda la hora porque esta actividad si me vengo para acá esta actividad duraba veinte minutos entonces cuando desarrolle todo el plan me va a decir oye tú para esta actividad que se hace semanalmente tú tienes que multiplicarla por cincuenta y dos porque son cincuenta y dos semanas es un año que quiero sacar el costo anual de mi proyecto de mi plan esta actividad se hace una vez a la semana por ende en el año se hace cincuenta y dos veces cada vez que la voy a hacer me lleva veinte minutos el valor hora de esta persona es dos mil tres mil ocho mil veinte mil pesos por ende tengo que ver qué actividad voy a mandar a hacer al soldador y qué actividad voy a mandar a un ayudante qué actividad voy a mandar a un eléctrico porque ahí no me puedo equivocar o si no estaría cargando o si me voy a mandar al ingeniero de proyecto a que me vaya a ver a medir los los niveles de aceite no estamos bien ahí no estamos haciendo una buena gestión por ende este es un software que te ayuda a la gestión de mantenimiento también puedo llevar servicio por ejemplo un servicio de pintado un servicio de soldadura que es una empresa externa no soy yo como empresa yo no hago esa pega la externalizo y después puedo agregar adjunto no sé puedo entregarle una ficha de torque le puedo entregar acá adjuntar una ficha de el arnés cómo se tiene que enganchar un pequeño reglamento de seguridad para cada actividad ahí lo van viendo y finalmente lo graban lo graban lo voy a grabar y quedaría acá entonces yo reviso acá veo el ojito y esto es lo que subí ojo yo también puedo hacer iteraciones sobre todo cuando son son trabajos como mantenimiento periódico en donde yo esta actividad se hace a los 50 kilómetros esta a los 100 kilómetros y lo voy repitiendo y finalmente y que nos falta más pero por la hora ya es lo último finalmente yo puedo vincular activos porque yo tengo el plan de mantenimiento pero este plan de mantenimiento que es de la fresa ¿para qué equipo es? es para el camión este plan de mantenimiento es para la bomba me voy acá a vincular otro activo y busco acá fresadora ¿ah? y aquí tengo una fresadora esta ¿ah? y aquí quedaría este esta fresadora ¿ah? quedaría vinculada con mi plan de mantenimiento ¿ah? no lo voy a hacer porque voy a guardar algunas cosas y si la dejo vinculada pero ahí yo tengo porque ojo si usted tiene 10 fresadoras en su planta no tiene por qué hacer 10 planes de mantenimiento diferentes hace uno pero ese plan de mantenimiento lo va a vincular con la fresa 1 con la fresa 2 con la fresa 3 con la fresa 4 con la fresa 10 ¿ah? sería ilógico estar haciendo 10 planes ¿ah? ahora si usted me dice profe que una una fresa es manual la otra es CNC obvio necesito dos planes de mantenimiento porque son diferentes ¿ah? pero hay hay condiciones que tenemos que tener ese cuidado ¿ah? ya muchachos eh vayan con con su otro profesor ¿ah? porque si no me va a culpar que lo estoy soltando muy tarde ¿ah? y y cualquier cosa voy a detener con su con su